Y vamos a testear Apex Legends temporada 4 Con RAIDs entre estos 1200G 8GB de Regnum Dual Channel Y la integrada que es la Vega 8 Vamos a jugar 720p Todo está en bajo, bajo, bajo Esto se recomienda Si el 720p no pasa de los 80 FPS Significa también el 80p No va a llegar a los 60 FPS Así de simple, así que solo vamos a probar a 720p Esta vez, vamos a probarlo un poco más Va a ser un testeo muy rápido Eh, un arma Oye, va a 80 FPS Por el momento llega a 60 Y por el momento hasta 80 Ah, tú eres racero, más rápido Déjame la pistola aunque sea Eh, ¿por qué corres más rápido que yo? Corre como Naruto Y que se ha acordado ¿Es que tiene ese menino es Naruto o que verdad? Es bacán porque yo no tengo arma Aún esto no es forne Ya por fin Ya ha cambiado la marca Me dispara F1, dale las gracias a Win F1 Han derribado Cuando acabemos, la fiesta durará toda la noche Si, toda la noche vamos a durar jugando Tenemos que cubrirnos uno a otro Podríamos recoger esa bandera 42 FPS Yo en Apex Legends soy más nu que en forne Como si ya te digo mucho ¿Le estoy dudando o no? Ahí, él se va lo más y me deja a mí solo, ¿no? Veo un arma, veo un arma Lo tumbaron, ¿no? Me estoy curando Esa es villana Ah, me hice, me hice negativo o que ¿Qué fue eso? Por fin tengo arma ¿Qué es esto? Muertísimo, tío Ni siquiera entiendo cómo son estas armas Bueno, me da cuenta que la batalla baja hasta 15 FPS, ¿eh? Eso, eso es malo Hasta 15 FPS no Hasta 40 FPS, ¿eh? Así que eso Eso no es tan bueno Eso no es tan bueno Ya de por sí a 1080p no va a rendir bien Un puñetazo, te meto un puñetazo, te meto un puñetazo Aquí hay un calcón Usando garcio Lo bueno es que no ha caído gente por acá, ¿eh? Esto va a dar tiempo como para caminar por el lugar Ver más o menos a cuántos FPS va y todo eso Y todo eso Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya hay enemigos. Gracias. 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 Chico, eso te ha quedado el testigo. Espero, ha sido pequeño, pero ya más o menos vengan cuantos NPCs va de promedio. Chiqueles, espero les haya gustado, así que hasta luego.